Los días van con la humedad en el rostro La tarde se siente mejor, la noche se me derritió Y que regresa el candor, así creció en mí La esperanza olvidada, no digo que yo ya sufrí Pero me acuerdo que un día fui a pasear a un sabinal La luna volvió, la noche es estrella Del rocío nos llega el rumor Y se ilumina la pradera Con tonos de la primavera El ave también comparte el estilo Con su trino y el amanecer Renace a un árbol, se va en frío Mi corazón siente el alivio Los días van con la humedad en el rostro La tarde se siente mejor, la noche se me derritió Y que regresa el candor, así creció en mí La esperanza olvidada, no digo que yo ya sufrí Pero me acuerdo que un día fui a pasear a un sabinal La luna volvió, la noche es estrella Del rocío nos llega el rumor Y se ilumina la pradera Con tonos de la primavera El ave también comparte el estilo Con su trino y el amanecer Renace a un árbol, se va en frío Mi corazón siente el alivio La luna volvió, la noche es estrella Del rocío nos llega el rumor Y se ilumina la pradera, con tonos de la primavera, el ave también, comparte el estilo, con su trino, y el amanecer, renace un árbol, se va el frío, mi corazón siente el alivio, la luna volvió, la noche es estrella, del rocío, nos llega el rumor, y se ilumina la pradera, con tonos de la primavera,